Pizza de Camarón Vamos a utilizar camarones limpios Pizca de sal Pizca de pimienta Y ajo en polvo Los dejamos marinar un poco Vamos a utilizar pimiento verde Pimiento rojo Pimiento amarillo Y pimiento naranjado Salsa de tomate Vamos a utilizar mantequilla A fuego lento Vamos a utilizar puré de tomate Dos cucharadas de caldo Sabor pollo Y perejil Para la masa vamos a utilizar Dos tazas de harina Una cucharada de levadura En la taza Media cucharada de sal En la harina Una cucharada de azúcar En la harina Mantequilla Dos cucharadas aproximadamente Un huevo A temperatura ambiente El siguiente paso En un recipiente Vamos a agregar Una taza de leche evaporada Y media taza de agua Que el líquido Quede calientito Y lo agregamos A la taza Con la cucharada de levadura El resto de líquido Lo usaremos Para la siguiente pizza El tamaño de la pizza Es extra grande Dejamos reposar La masa Unos 20 minutos Vamos a utilizar tocino Lo vamos a cocinar Un poco Y lo apartamos Y en la misma cazuela Vamos a utilizar Camarones Sin lavar la cazuela No los vamos a cocinar Tanto Así los vamos a dejar En el molde Vamos a poner Mantequilla Espolvoreamos harina Y agregamos la masa Para darle forma Como pizza Añadimos la salsa De tomate Lo incorporamos bien Y empezamos A agregar Queso Nuestro favorito O un queso especial Para derretir Ya sea Chihuahua Mozzarella O el que gustes Agregamos Tocino Pimiento Naranjado Pimiento verde Pepperoni Pimiento rojo Pimiento amarillo Y camarones Horneamos Y bake Ya cuando el horno Este en 180 grados Colocamos la pizza De 25 a 30 minutos No se te vaya a quemar Échale ojo Y así quedará Tu pizza Deliciosa Pizza, pizza, pizza Receta de mi tía Mena Pizza, pizza No se te vaya a quemar 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 No se te vaya a quemar